Y entonces, la eminencia negra, Videgaray, dijo, ¿qué creen, chicos? Como diría mi ley, no hay plata. No hay plata porque se acabó el petróleo. Entonces subió los impuestos cinco puntos el PIB, pero él se lo pone como medalla. Le quitó cinco puntos el PIB a los privados y se los metió en la bolsa de ellos para poder seguir viviendo como país petrolero. Sí, responsabilidad. Gracias.